Perdón, te fallé, no te supe querer, valorar tu bonita forma de ser Te decepcioné, te lastimé, pero perdón, juro que no fue mi intención Solo te quiero pedir una última cosa, una buena cosa de ti Yo sé que es mucho pedir No me olvides, no me borres de ti Sigue soñando, sigue peleando Que tú estarás mejor sin mí Deja de pensar en mí, piensa primero en ti Yo sé que estuvo mal, el fallarte, lastimarte Lo juro por enésima vez No fue mi intención Juro que no fue mi intención Solo te quiero pedir una última cosa Una última cosa de ti Yo sé que es mucho pedir No me olvides No me borres de ti Sigue soñando Sigue peleando Tú estarás mejor sin mí Deja de pensar en mí Pensa primero que en ti Sigue soñando Sigue peleando Deja de pensar en mí Pensa primero en ti